Hola, bienvenidos, mi nombre es Efraín Blanco y en este nuevo vídeo de la mesón del cabello os voy a hablar del cepillo específico para desenredar extensiones o pelucas o postizos hechos a mano donde no queremos que haya ningún enganchón. Cada una de sus púas es con forma de lazo. Eso permite que entre en el enredo y que la púa salga abriendo el enredo de manera que es muy útil como digo para extensiones o para cualquier otro producto hecho a mano que es donde queremos que desenrede bien pero sin tirones y sin dañar una base de acuerdo de una peluca o de un postizo hecho a mano. Además su material está pensado para el tipo de cabello que no queremos que coja electricidad electrostática y puede ayudar a tu cabello a tenerlo incluso más suave y brillante porque los materiales como digo tienen esa capacidad de dejar el cabello incluso mejor después de haberlo cepillado. Hazte ya con tu cepillo específico y desde luego que vas a ayudar a cuidar la calidad de tu producto o de tus extensiones durante mucho tiempo que es eso lo que en la mesón del cabello queremos. Este accesorio y muchos otros diferentes lo podéis encontrar ya disponibles en nuestra tienda online. Enviarnos vuestras dudas acerca de este accesorio u otros y os estaremos contestando a la mayor brevedad. Muchas gracias y un saludo.